Hola cincuantasticos, bienvenidos al vídeo de las revistas Bueno, bueno, aseguro que alguno hoy ya es millonario porque os estoy escribiendo, uy, escribiendo os estoy grabando el día justo de la lotería de la navidad mira, es súper gracioso porque aquí en mi casa Hugo es forofo de la lotería de la lotería de navidad ayer se compró un décimo online y él, con su décimo ahí en la pantalla, se pone a verlo desde el principio escuchando a ver si cantan su número es súper gracioso, me parece bueno, pues muy tierno, como a mí me parece todo yo veo ternura por todas partes es súper gracioso bueno, pero ahora cuando estéis viendo este vídeo ya habrá tenido lugar el sorteo así que si alguna le ha tocado algo por favor, dejándoslo en los comentarios yo ya sabía que no me iba a tocar nada porque aparte de que jugábamos muy poco aparte pues, siempre se dice que afortunado en amores, desafortunado en el juego y viceversa, yo prefiero seguir siendo afortunada en amores y sobre todo en salud bueno, voy a empezar con el vídeo de las revistas del mes son las revistas que son ya las de enero yo ya sabía que iban a venir con muchas agenditas y bueno, vienen algunas cositas interesantes y por eso os lo hago para que vayáis al kiosco a comprarlas si os apetece el regalito que llevan bueno, la primera revista que creo que es la más interesante de todas es la Marie Claire este mes porque lleva una crema de neutrógena que es la Cellular Boss o algo así y está valorada como en unos 30 euros es una crema revitalizante ante envejecimiento es muy buena, tiene muy buenas y más reseñas y es el tamaño venta o sea que te sale pues unos 5 euros que vale la revista o 4,95 te sale a cuenta porque claro, te regalan esa crema de 30 euros y aparte te regalan un libro o sea que es fantástica yo no la tengo porque no la he encontrado no había llegado todavía si la encuentro pues me la compraré y os voy a dejar para que le identifiquéis una foto que la he cogido del Instagram de siempre estupendas de Irene de mi amiga Irene que ella siempre me ayuda porque antes de que yo vaya a los kioscos ella ya ha puesto ahí en el Instagram todas las revistas y yo ya he visto cuál es la que puede ser más interesante para mí o para mis 50 décadas así que la revista Marie Claire muy 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 recomendada ahora os paso a enseñar las que yo me he comprado me he comprado la deluxe sabéis que esta siempre me la compro porque es una revista que me gusta a mí independientemente del regalo que lleve si la veo la pillo porque siempre me ha gustado porque me inspira mucho moda además de la calle y me gusta mucho entonces esta vez incluso traía un regalo su precio es 3,95 tiene en la portada a Lara Álvarez y lleva he estado informando y es una marca de peluquería profesional entonces lo que hace es que es para tú moldearte el pelo pero sin apelmazarlo y luego con un suave cepillado poder eliminarlo pues para que nuestro pelo sea más moldeable si quieres que te dure más o lo que sea y bueno oye no está de más tenerla así que es un tamaño pequeñito son 50 mililitros lo que lleva pero oye todo regalo es bienvenido y bueno la revista en sí como siempre yo hago pues las ojeo un poco y os explico de lo que va lo que tiene mucho 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 son regalos ideas de regalos a mogollón a mogollón a mogollón sobre todo para mujeres claro te da creo que 173 regalos y lo que me parece muy curioso que mira se han copiado de mí porque si acordáis que yo os hice ideas para regalar por menos de 5 euros y os puse diferentes tipos de mujeres a las que podíamos regalar dependiendo pues de su personalidad en fin de las características de cada una pues ellos hacen lo mismo y se inspiran en protagonistas de series entonces te ponen a la chica de la serie y los regalos que serían adecuados para esa personalidad y si tú te pareces a ella pues ella pediría pues que pediría pues una botella de champán un secador de pelo unos zapatos tal y te da bueno te da ideas de precios y de regalos que regalos estos no son de 5 euros bueno hay alguno que no está mal pero bueno es inspiradora y nos da muchísimas ideas luego también hay un reportaje a esta actriz que me encanta que es Inma Cuesta es una actriz que me gusta mucho ya desde la serie esta del accidente que sabéis que me encantó me encantaba y ahora hemos acabado de ver justo hoy en Netflix una serie que os recomiendo mucho me la recomendó Rocío mi amiga Rocío y se llama El desorden que dejas es una serie de 8 capítulos una miniserie como dijo Luis tenemos que coger minis para que no me duerma y aún así me duermo y bueno ella es una de las protagonistas de la serie y bueno aquí hay un reportaje sobre ella con diferentes outfits también muy inspirador y muy chulo mira aquí lleva un abrigo rosa como el mío ese que me compré que os acordáis y el corte es muy parecido al corte del abrigo me encanta hay cosas mucho de belleza y te habla de todos los calendarios de adviento los calendarios de adviento son una maravilla ya te los regalen en el adviento o cuando luego se acabe yo digo creo que después de que se acaben las navidades los rebajarán y da igual aunque no vayamos abriendo el 1 al 24 podemos irnos abriendo los días que sean porque son maravillosos yo tengo la suerte de que recibí como os dije el de Min Cosmetics que es este y es precioso por ejemplo a Concha le ha regalado a su marido el de Rituals bueno impresionante o sea es que son unos detalles tan 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 bonitos y que es verdad que el precio está un poquito elevado el de Rituals pues vale como los 90 euros pero bueno es que son realmente verdaderas maravillas y mira yo que sé yo solamente verlos ya me ya me da ilusión ya me gusta bueno pues esta sería la revista luego pues te trae lo que se lleva ahora empieza con los jerseys míos favoritos entre comillas que no me gustan nada ya sabéis que eso no me gusta luego lo del efecto cocodrilo esto sí que me encanta tanto en botas como en faldas abrigo de todo me encanta el efecto ese de cocodrilo luego pone también los jerseys de la infancia esto también me gusta me gustaría rescatar uno ay ahora me acabo de acordar de una cosa me acuerdo que mi madre se puso a hacerme un jersey me los hacía de estos de punto y me encantaban y un día me dice ya lo estoy casi terminando y era un jersey así rojo como este pero llevaba aquí un gatito y cuando me levanté por la mañana lo tenía todo dobladito y me dice toma tu jersey y hacía así y lo movía y sonaba y le había puesto un cascabelito al gato en el cuellecito así que yo iba con mi jersey y con mi gatito y mi cascabel ojalá pudiese rescatarlo bueno por las fechas en las que estamos era lógico que había muchas revistas que iban a traer agendas hay tres revistas que llevan agendas interesantes por si alguna queréis son la L la Vogue y Telva bueno las de Telva son así muy coloridas y de ese tipo ya tengo libretitas así parecidas y no en Vogue pues como esa revista no me gusta nada pues no no la he cogido y he cogido la de L la de L fijaros muy bien porque puede llevar cuaderno o agenda fijaros bien al ir a elegirla que el cuaderno es un poquito más grande que la agenda la agenda es más chiquitita y lo tenéis en colores rosita y azul yo he cogido como es evidente la rosa bueno os enseño un poco como es la agenda vale su tamaño es así como de una mano más o menos y me ha sorprendido que lleva un lapicero de madera muy chulo luego lleva la goma y lleva también pues el indicador de las páginas vale y la agenda es así cada día una página eso también me lo preguntáis a veces y yo en eso no caigo porque hay agendas que llevan dos días aquí lleva un día y aquí lleva otro al principio tiene el calendario tiene también para poner nuestros datos y tal y luego al final lleva también una carterita y lugar para notas así que yo he cogido esta que ha sido mi opción en cuanto a la revista os tengo que decir que es la única que no he ojeado porque es de todas la que más pereza me da es una revista que tampoco al igual que la Vogue Vogue y él son revistas que a mí como que no me gustan tanto pero la agendita sí que tenía ganas de tener esta y además las letritas son así en plata tornasolada por cierto os comento uñas de primor de un euro de estas de Pindac pendientes de primar del año pasado rebajitas rebajitas 50 céntimos y mirad que chulería de pendientes son preciosos jersey jersey del mercadillo por un eurillo mirad que monada es así cortito bueno bueno espérate y llevo los pantalones estos que me compré que os los sugerí para un regalo de estos de de 5 euros regalo y gorrito me han sorprendido favorablemente porque son unas mallas de niña de la sección de niñas por 3 euros con 50 y son monísimos bueno a ver si los veis es que claro aquí no me puedo ir me voy pa allá y así cero el armario que se le ha dejado Luis abierto son chulísimos y me encantan y son súper súper cómodos bueno pasamos ahora a una revista de las que sí que me gustan que es la revista cosmopolitan he cogido la pequeñita y ahora os explico la grande venía sin regalo y la pequeñita venía con el famoso por profesional este benefit ya sabéis que este tamañito tiene un precio en se fuera de 16 euros más o menos 15,99 ya sabéis que esto es un minimizador de poros es una prebase se puede utilizar con prebase si no te pones el abatamiento lo puedes poner con la cara lava incluso dicen que después del maquillaje yo después del maquillaje nunca lo he usado pero sí que lo he usado antes y siempre que salen las revistas me lo compro porque por 1,95€ que vale la revista que aparte la revista me gusta mucho encima tienes esto que esto es una maravilla a mí me gusta mucho y bueno la revista bueno es que me encanta porque siempre sus portadas son súper alegres con colores que a mí me gustan muchísimo y te habla pues de muchas cosas bueno pues cosas como proyectos para el año que viene siempre con ese toque optimista me gusta mucho la revista y bueno hay un poco de todo mucha moda hay reportajes también de regalos de muchos regalos regalos por menos de 50€ mucha belleza también y bueno luego hablar al final del signo lunar me los voy a leer mi signo lo que dice Tauro el premio al signo que más estabilidad aporta en una relación es para ti soy el signo que más estable emocionalmente pone aquí espera que me ponga las gafas porque es que hago así y no es imposible en tu diccionario no existe la palabra infidelidad o deslealtad pero cuidado con la rigidez emocional eso de la rigidez emocional tengo que investigar a ver qué es porque si es algo que tengo que corregir pues lo corrijo y no pasa nada pero la fidelidad y la estabilidad en la pareja sí que es verdad que es algo que me define lo doy y lo pido lo necesito mucho en mi vida la estabilidad me he dado cuenta yo de eso que es una de las cosas que más valoro y que ahora la tengo desde hace ya unos años y por eso estoy tan contenta bueno pues esta revista me gusta mucho os la recomiendo sobre todo el regalito es genial por 1,95€ y la grande no llevaba en mi zona no llevaba otra revista que he comprado es la Clara esta revista la he cogido porque me encanta su contenido me estoy haciendo adicta a esta revista ya desde la anterior o la anterior desde hace dos meses que la voy comprando independientemente del regalo que este es el regalo que lleva ya ves tú son los cacahuetes estos con miel oye que no está nada mal para un picoteo esto viene divino el eagle este bueno pues me ha cogido y me gusta mucho esta revista porque la veo súper completa lleva un montón de cosas que mucha variedad mucha variedad y cosas muy de que no sirven cosas que no sirven es lo que digo yo bueno hablo mucho del ácido hialurónico yo también soy una fan del ácido hialurónico esto no quiere decir que yo me esté inyectando todos los días porque hace años que no me pongo nada en la cara no me hago nada y ya os comenté en un vídeo que yo soy odio el botox y el ácido me parece que está muy bien porque se reabsorbe porque lo tiene nuestro propio organismo y lo que hace es sutilmente rellenar pero sin cuando no te pasas claro me parece que es un aliado en la belleza que está súper bien adelgazar sin dietas eso es muy interesante un montón de office también hay un reportaje a Sandra Barneda y luego hay tres abrigos que justamente yo los tengo y me ha gustado mucho mirad abrigos que merecen la pena tener por lo menos ahora que están en súper súper tendencia este que es el de pata de gallo como se llame este o tartan yo lo tengo de hecho el otro día lo estrené el mío es de Shane y ahí os dejo la foto cuando me lo puse el otro día ahí con Luis que íbamos los dos conjuntos otro fondo de armario es un abrigo rojo lo he tenido toda mi vida toda mi vida he tenido un abrigo negro y uno rojo luego lo amplié al blanco porque dije esto es mi fondo de armario y ahora tengo verde, rosa, verde de todos los colores porque me he aficionado al abrigo cuando nunca me habían gustado y fue mi madre la que me dijo tienes que tener un abrigo hace muchísimos años tienes que tener un abrigo porque eso es entonces ella me animó a comprarme el negro del negro pasé al rojo luego al blanco y ya lo que ya sabéis y conocéis bueno pues aquí te habla este el rojo y luego el animal print ya sabéis que yo también tengo un chaquetón de animal print no es tan largo y es bueno favoritísimo por ejemplo con este jersey rojo queda de muerte me encanta bueno pues ya os digo la revista Clara una de mis super favoritas y oye a nadie le amarga un dulce los cacahuetes esos les daremos buena cuenta y bueno para terminar la última que me he comprado ha sido la de woman os dije que me llamaba muchísima atención las botellitas son estas 5 botellitas en el otro vídeo ya os dije que iban a salir pero no ponía nada que iban a ser de agata ruido de la prada sino que iba a poner woman y efectivamente la botella yo he cogido esta que es la única que había porque me dijeron que habían llegado todas rotas al kiosco y bueno como me gustaba pues la cogí si os fijáis aquí si que pone woman a ver si se ve está como en relieve power woman power estoy poniendo al revés y aquí tiene la típica nubecita de agata ruido de la prada lo que si que me he fijado que la nubecita es así como un adhesivo que han puesto ahí luego por encima y quizá se caiga pero bueno me da igual la botella me gusta así es una botella de vidrio por tanto es reciclable y estas me gustan mucho yo siempre que salgo una botella de estas la cojo porque me encanta para llevármela en el bolso cuando me voy a andar lo que sea me gustan mucho y estas os comento los colores que hay amarillo, azul, rosa, rojo, naranja y todas vienen con los simbolitos típicos de agata ruido de la prada del corazón la estrella la nubecita en fin ahí está todo y vale 4 euros con 50 os comento que si cogeis la pequeñita la poke viene con un neceser pero estos son muy basicotes adentro no están ni forrados muy basiquitos si os gusta bueno pues por meter ahí yo que sé cuando vas de papeleo o algo del banco yo siempre digo la cartilla del banco y lo hice mía porque me dice si las cartillas ya no existen yo me he quedado soy tan abuelica que la cartilla del banco ya no hay cartillas pero bueno da igual yo sí que tengo todavía alguna libreta pero es que me hace mucha gracia la palabra jaesa de yo decía mi abuela mete las cartillas del banco bueno da igual olvidarlo son cosas mías bueno pues esas son las revistas que yo he cogido yo creo que las más interesantes pueden ser la de Marie Claire la chiquitita está por Professional y si os gusta el tema de las botellitas ya sabéis que es la woman bueno me preguntáis mucho por el labial ya lo sabéis que me salió en las revistas del mes anterior todavía por ahí quedaba en algún kiosco y es de la marca Salerm Cosmetics y el mío se llama Flame Red como llama roja o algo así y me está diciendo que me queda también que me queda también que ahora lo llevo todos los días puesto bueno pues nada ya termino antes de terminar bueno quería deciros que ya cuando nos veamos ya habrá pasado la noche buena ya nos veremos el viernes que será el día de navidad así que nada desearos que paséis una noche muy bonita que os siga invadiendo la magia de la navidad como me habéis demostrado en el anterior vídeo donde os cuento mi propio cuento de navidad vivido por mí tengo que decir daros las gracias porque me habéis demostrado que no soy la única que está un poco para allá y viva las que estamos para allá porque yo os digo que tonterías tengo me decís vivan las tonterías y es verdad viva todo eso que nos hace feliz que nos hace soñar que nos hace seguir siendo niñas y creo pues me habéis demostrado que todas mis 50 esticas tenéis ese mismo sentimiento y eso me llena de orgullo estoy contentísima con mi comunidad de 50 esticas que sois un amor de hecho en el próximo vídeo de favoritos os voy a contar un cuento bueno un suceso que ha vivido una seguidora que os va a encantar a mí me ha puesto los pelos de punta y me ha super super encantado le pediré permiso para contarlo en el próximo vídeo de favoritos bueno pues nada lo he dicho feliz navidad que sigáis soñando muy bonito y que sigáis con esos corazones tan lindos nos veremos por aquí siempre fiel a la cita con vosotros os quiero gracias gracias Gracias.